¡Es el primero de los dos partidos entre Superstricas y Barca! ¡Y los maestros de los pases españoles tienen todo el control! ¡Tú lo has dicho, Brenda! ¡No recuerdo la última vez que Superstricas tuvo el balón! ¡Ahora sí! ¡Esto está mejor! ¡Buena robada del balón por parte del Capitán Rasta! ¡Y Riano despeja el peligro! ¡Horra, horra! ¡Superstricas tiene la oportunidad de igualar con este tiro de esquina! Bien, muchachos. Sé que ha sido un partido muy duro. Pero Barca es vulnerable en la pelota aérea. Es nuestra oportunidad. ¡Hiciste lo que pudiste, Shakes! Pero Superstricas no es un adversario para nuestros movimientos y control. El juego no ha terminado, Riano. ¡Shakes no tiene marca! ¡Será muy fácil hacer el gol! ¡Oh, no! ¡Falló! Después de una equivocación como esa, él no querrá aparecer mañana en los periódicos. ¡Explicas! ¡Superstricas! ¡Superstricas! ¿Sabes lo que dicen, Shakes? La mala publicidad no existe. ¡Shakes! ¡Shakes, soy Ben Zed! ¿Es verdad que no puedes cabecear ni para salvar tu vida? ¿Cuáles son los chances que tiene Superstricas en el partido de vuelta contra Barca si no puede manejar su juego? ¡Ese dicho sería, no existe la mala publicidad a no hacer que la pelota te golpee en la cara y salgas en televisión internacional! No te preocupes, Shakes. Sí, dude. Los paparazzis tienen muy mala memoria. ¿Eso creen? ¡Claro, hermano! ¿Recuerdas cuando Frost se cayó en la ceremonia de premios? Eh, no. ¡Exacto! Estas cosas le pasan a todo el mundo. Quítate esas estúpidas gafas. No tienes nada que esconder. La verdad... Barca nos sobrepasó y nos destrozó en nuestra casa. Pero no hay nada que podamos hacer. Lo que podemos hacer es ir a Barcelona y devolverles el gran favor. La debilidad de Barca es la defensa del juego aéreo. Y tenemos que explotar eso. Espero que estén listos para un entrenamiento intenso de cabecear. Para ayudarme tendremos que hacer algo más que entrenar. Por eso te voy a mandar a donde un viejo amigo mío. Un entrenador legendario de cabeceo. Llamado el ariete. El zar del cabeceo. No te refieres a la antigua historia sobre el entrenador de cabeceo. Él vive en la vieja tola de pilatas en Ibiza y le dispara a los intrusos con un cañón. ¡Bum! No es más que un viejo cuento, ¿verdad, entrenador? Bueno, realmente las técnicas de ariete son un poco... inusuales. Entrenador, ¿tigre se refería a la capital de la rumba y el paradisiaco lugar del mundo llamado Ibiza? Ajá. Creo que también necesito un entrenamiento especial de cabeceo. ¡Tu cabeza es tan grande que el balón de todas maneras la encuentra! Sí, sí, sí. La verdad es que sí tengo un trabajo para el matador. Y es algo para lo cual tú eres muy bueno. No, ¿qué es? ¿Marcar goles? ¿Bailar? ¿O todo lo demás? ¿Ser el centro de atracción? ¡Ey! Sí, en eso también soy muy bueno. ¡Ay, Ibiza! ¡Qué hermosa isla! ¡Shh! Este lugar está lleno de paparazzis. ¡Oh, relájate, Jake! Nadie va a enterarse de que estamos aquí. ¿Qué? ¡Qué hermosa isla! ¡Oh, vengan! ¡Solo una hermosa isla! ¡Venga, vengan! ¡Venga! Tuvimos suerte. Imagino que por eso se llama un almacén de conveniencia. ¿Cómo vamos a encontrar la torre del pirata con todos ellos siguiéndonos? Tú concéntrate en el entrenamiento y déjame la prensa a mí. Oigan, ¿quieren una foto mía, el matador y mi compañero, Jake? Oh, quisiera ser tan atractivo como tú, matador. ¡Matador! 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 ¡Ven acá! Ahora a la torre del pirata. ¡Bienvenido! Ha llegado al lugar correcto. Tengo camisetas de la torre del pirata, moogs recordatorios, sables de los piratas, álbum de stickers y personalmente lo que más me gusta, figuras de acción de la torre del pirata. ¡Corran amigos contra la torre del pirata! En verdad busco la verdadera torre del pirata. ¡Ah! ¿Por qué no lo habías dicho antes? ¡Necesitas el libro de mapas de la torre del pirata! Debimos comprar el repelente de insectos de la torre del pirata. ¡Ah! 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 ¡Triano! Ya le has ganado a los super estricas en estricalandia. Ganar en casa debe ser fácil. En la buena forma en la que estamos, podemos ganarle a cualquiera y en donde sea. Shakes y el matador han sido vistos relajándose en Ibiza. ¿Te parece una falta de respeto? ¡Hum! ¿Habéis dicho en Ibiza? Les pido permiso, pero hay algo que tengo que hacer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! Tigre no bromeaba acerca del cañón ¡Guau! Estaba esperando, Shakes ¡Novecientos noventa y ocho! ¡Novecientos noventa y nueve! ¡Y mil! ¡Sí, hermano! ¡Vamos a levantarnos y a ganarle a Barcabro! ¡Así se habla, Superstricas! ¡Sí! ¡Teníamos que mejorar nuestro juego luego de que ustedes nos hubieran derrotado! Yo solamente quiero saber dónde está Shakes ¡Ah! ¡Él solo necesita un tiempo de descanso! Y sí, sobre las vacaciones en Ibiza, ¿en qué parte de la isla se encuentra? ¿Ah? ¿Las playas de San Antonio? Ya veo Bien, espero que Shakes vuelva a concentrarse en el juego Quiero tener un mejor desafío en el próximo partido ¿Ustedes no creen que él sabe del entrenamiento de Shakes? Bien, él debe estar preguntándose por qué está en Ibiza antes del gran juego Sé que él ha escuchado las historias sobre el aliete No es difícil imaginarse por qué, dudes No importa que sepa Riano, muchachos Siempre y cuando el entrenamiento del ariete esté a la altura de su reputación No otra vez ¿Habéis venido de investigador privado a resolver el misterio de la torre del pirata? No Entonces deja de esculcar Muy bien, de acuerdo, pero... ¿Qué hay en el libro? Ja, ja, es la lista de todos mis estudiantes ¿Tanta gente completó el entrenamiento? Obviamente no será tan difícil como imaginé Sí, claro, Bribón, ya lo veremos Sin ofender, pero... ¿No es muy bajito para ser entrenador de cabeceo? Ja, la altura no tiene nada que ver Si queréis aprender a cabecear, debes dominar tres simples habilidades Primero, poder Poder ¿Poder? Muy bien Dame todo lo que sabes Ja, 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 ja ¡Bien, de acuerdo! Mejor empecemos con la mitad de lo que tienes ¡Vamos, Shakes! ¿Cómo esperáis enfrentar a barca si no puedes hacer frente a un pequeño cañón? Ahora, ¿váis a salir a enfrentarme? ¿O debo destruir ese tronco? Esto es, esto es, esto es absurdo Esto es, esto es el entrenamiento de cabeceo Nunca en mi vida había entrenado tanto Dime lo digas, dude Estoy tan cansado que no siento mis pies Estoy tan cansado que no siento mis manos Pero tampoco puedo sentir mis pies Pero no me doy cuenta porque no siento mis pies con mis manos ¡No me doy cuenta! Sé que el entrenador nos hace trabajar duro, pero el entrenamiento adicional se verá reflejado en... ¡Milen! ¿Qué pasa? Desde las mejores tiestas a los eventos más exclusivos ¡Shakes y el matador han sido vistos hasta en la playa! ¡Excepto en el campo de... Amigos, ¿estoy alucinando de la dura práctica o era una figura de cartón de Jake? No puedo creer que la gente se deje estafar por el matador No puedo creer que estemos aquí trabajando como locos y él está de vacaciones Bueno, solo está distrayendo a la prensa Esperemos que Jake se esté cumpliendo su parte del trato ¿Te he enseñado cómo cabecear con poder? Sí, me lo dices a mí Ahora te voy a enseñar puntería ¡Guau! ¡Ahí! ¿Quiere que yo meta el balón por ahí? ¡Ahí! ¿Eres psíquico? ¿Tenéis poderes mágicos? No Entonces, ¿cómo pretendes cabecear con los ojos cerrados? ¡Vamos! ¡Hazlo de nuevo! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No hagáis eso! ¿Acaso creéis que eres un boxeador famoso de las películas? ¿Queréis correr por la playa en cámara lenta? Creo que ya hice eso y... No hay nada que celebrar Todavía no hemos terminado con este arduo entrenamiento Llegó el momento que hagáis el último paso Bien Estoy listo Espere un segundo ¿Se refiere a bala de cañón? ¡Entrenador! Barca ya los venció en casa ¿Creen que ustedes puedan devolverles el favor? Barca se encuentra en buena forma Y hemos trabajado fuerte para alcanzar su nivel Solo faltan horas para que comience el juego Y Shakes y el matador aún no están aquí ¿Dónde están sus goleadores estrella? Esa es una muy buena pregunta Debería dedicarme a distraer a los medios más a menudo Muy bien, mis amigos Ahora vamos a Ibiza Donde nuestros reporteros han descubierto esta impresionante grabación En donde se ve claramente que el matador ahoga a Chase ¡Pero se incendiaba! Y en estas imágenes lo vemos deshaciéndose de este grave ¿Qué? ¿Quería que pagar una carrera de taxi por él? ¡Es un muñeco de cartón! ¿Qué suceden estas cosas? Hola, oficiales ¿Podrían darme solo un segundito? ¡Espera que hayas acabado tu entrenamiento, Chase! ¡Porque se te acabó el tiempo! ¡Ven a cabo! ¡Cuidame al matador! ¡No hay manera! ¡No puedo hacerlo! Entonces tu entrenamiento está incompleto Pero soy experto en poder y puntería ¿Qué me puede enseñar tirarme por un acantilado? ¡Valentía! ¿Valentía? ¡Coraje! ¡Vigor! ¡Espíritu! ¡Agallas! ¡Columna vertebral, Chase! Sí, sí, sé lo que significa Pero ¿qué tiene que ver con cabecear? ¡Todo, Chase! ¿No habéis tenido que lanzarte de cabeza a los taches de los defensas Y golpearte contra el palo del arco? Claramente no tanto como usted ¡Ah! Ahora te crees chistoso ¡Un gran comediante! Lástima que tus chistes son tan malos como tu manera de cabecear ¿Me está diciendo que absolutamente todos los del libro saltaron? ¡No, Chase! Habéis entendido mal El libro grande es de la gente que no completó el entrenamiento ¿Ninja? ¿Johan Uber? ¿Garra? Entonces, ¿quién ha completado el entrenamiento? Ninguno No existe otro libro, Chase Bien Si lanzarse del acantilado es tan importante para el entrenamiento ¿Por qué no lo hace usted? ¡No! ¡Espere! ¡No quise decir eso! Esto es muy extraño Lo que pasa, aquí se queda aquí Desde el Estadio de Barca estamos en vivo Con Barca y los Superstricas Y parece que este partido va a ser aún más difícil Ni que lo digas, Brenda Con Chase desaparecido y el matador bajo arresto Superstricas pierden sus jugadores clave ¿Cómo? Simplemente mira los titulares de la semana, Brenda ¡Descuentos en pañales! Esto cada vez se pone peor, amigo ¿Cómo así no aparece Chase y el matador? ¡Mey! Yo prefiero tener un delantero que no se va a cabecear A no tener ninguno ¿Y qué haremos? Yo... yo no sé, bro Ustedes no pueden creer todo lo que dicen los periódicos ¡Qué alegría de verte, amigo! Sí ¿Cómo te fue con el entrenamiento, Chase? Así me fue ¡Bien hecho, bro! ¡Uno, dos, tres! ¡Superstricas! ¿Cómo vais, Chase? Veo que cuando hablaban de tu desaparición exageraban Sí, ya conoces a la prensa Solo rumores He escuchado un rumor hace pocos días Sobre un viejo y estricto entrenador de cabeceo que vive en Ibiza ¿Sabéis algo al respecto, Chase? Me suena vagamente familiar También he escuchado a que aquellos que terminan su entrenamiento son imparables ¿Y qué si no me lancé del acantilado? Sé cómo cabecear ¿Cuándo será que van a entender estas superestrellas? Sin valentía, nunca podrán dominar el cabeceo ¿Hola? Soy Ben Zed de Fútbol 360 Sigo una pista que dice que Shakes, un superestrica, vino aquí para un entrenamiento especial Un segundo, enseguida voy ¡Shakes aprovecha la debilidad de barcas en el juego aéreo! Lástima que la debilidad de superestrica sea esa ¿Qué deseas de esto? ¡Poder! ¡Qué equivocada estaba! ¡Chicks, vuelve de los muertos! ¡Literalmente, si crees en los titulares! ¡Has aprendido el poder! ¿Y qué? ¡Eso no es suficiente! ¿Estáis de acuerdo? Y ahí está el toque con la técnica que los caracteriza Sublime, esto debería aparecer en los titulares ¡Un maravilloso gol de Riano! Superestricas tiene su primer gol, pero Barca acaba de demostrar por qué son favoritos Estamos cerca de la final de esta primera mitad y los superestricas tienen la oportunidad en un tiro de esquina La defensa de Barca presiona a Shakes ¡Precisión! ¡Pero él hace un pase! ¡Gol! ¡Dos a uno para superestricas! ¡A propósito, su nombre es Ariete! Y tenías razón, sus graduados son invertibles ¡Chavales! La próxima vez que Shakes busque con la cabeza, quiero que todos lo marquen ¿Entendido? ¡Sí! ¡Estamos de regreso en este espectacular partido! ¿Quién necesita agallas cuando tienes el gol número tres? ¡Ah! Y Shakes ha perdido una oportunidad de oro ¿Por qué no la cabeceó? Barca lo está apabullando y parece que perdió toda la confianza ¡Un pase rápido de ataque! ¡Gol característico de Riano y empate el partido! ¿Qué le ha pasado a Shakes? Sin valentía, no hay gloria ¡Se juegan los últimos 10 minutos! ¡Es la oportunidad de superestricas para ganar! Shakes, amigo, ¿puedes hacer esto? Tengo un buen presentimiento La tercera parte del entrenamiento de Ariete es la bala de cañón Y yo no pude hacerlo Meterse de cabeza en algo da miedo Pero tú solo necesitas dar un salto de fe, brother ¡Última jugada del partido! ¡Ahí va, bro! ¡Estuvo cerca! ¡Todavía hay una posibilidad con el rebote! ¡Pero no hay mucha oportunidad! ¡Hay un océano de jugadores en fíjate! ¡Cabecea, Shakes! ¡Cabecea! ¡Bundería! ¡Qué gran gol! ¡Shakes, roloja para la superestrita! ¡Vamos! ¡Contra la pared! ¡Sí! Te respeto ¡Shakes! Lo has hecho bien Creo que lograste hacer que el Ariete esté orgulloso Sí, no estoy seguro de eso Creo que abandoné su última elección ¡Shakes! ¡Riano! ¿Puedo tomarles una foto juntos? Quería que saltara de un acantilado Pero no fui capaz ¡Ja! Luego de hacer una cabeceada tan loca como esa Nadie te puede acusar de no tener agallas ¡Ja! Creo que tienes razón ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Vamos! ¡Reza, intruso! ¡Espere un momento! ¡No dispare! ¡Soy Shakes! ¡Hombre sabio! Solo quería darle las gracias antes de partir ¡Mostraste agallas, chaval! Ahora, no me digas que viniste hasta aquí solamente para eso Bueno, en realidad hay algo más ¡Ah, el libro del éxito! Pero todavía no habéis terminado con el entrenamiento ¿Ah? ¿Shakes? ¡Bala de cañón! ¡Ya! Veamos cómo está entrenando hoy el equipo Bien, chicos Muéstrenme qué tienen ¡Dales una oportunidad, Tony! ¡Oh, no! ¿Cómo podemos tener oportunidad contra los super estricas con ustedes, matones encapuchados? Nuestra mascota juega mucho mejor fútbol que ustedes Si no siguen entrenando Oh, oh, mejor veré televisión Él es el mejor anotador de la temporada Y espera aumentar su cuenta personal cuando enfrente a Tecnicali en Los Ángeles ¡Shakes! ¿Cuál es tu secreto para jugar también? ¡Ah, veamos! Yo lo llamo... La zona ¿La zona? ¿Podría ser más específico? Es como cuando se organizan todas las piezas de un rompecabezas Habilidad, entrenamiento, disciplina, trabajo en equipo A eso le llamo la zona Oye, Chase Dime cómo haces para entrar a la zona No tengo idea Solo lo hago En ese momento es cuando... Me siento imparable Estoy muy seguro de que a mucha gente le encantaría meterse en tu cabeza Y descubrir la zona para ellos mismos ¡Sí! Ya sé muy bien lo que haré Voy a robar la zona para mi equipo ¡Equipo! ¡Street Gams! ¡Súper! ¡Street Gams! ¡Ah, señor Shakes! Déjeme decirle que sentimos un gran placer por tenerlo aquí en el Castillo Marchand. Gracias, amigo. ¿La llave de su habitación? Ah, creo que esta es la llave equivocada. Siempre nos hospedamos según el número de nuestra camiseta. ¡No! ¡Esta es la llave de su habitación! ¡No! ¡Este ni siquiera es el número de alguien del equipo! ¡No! ¡ Shakes! ¿Te pones difícil otra vez? Lo siento, señor Botones, pero aquí mi viejo amigo tiene un terrible cansancio. ¡Bienvenidos a Los Ángeles! La mejor de las suertes contra Tecnicali y bla, 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 bla! ¡Fue un error inocente, Shakes! ¡Tal vez alguien importante se está hospedando en el cuarto número 10! ¡No! ¡Yo estoy en el 20! ¿Acaso tú eres un superestrica superesticioso, Shakes? ¡Es como en cualquier otra habitación! ¿Estás en la zona, Shakes? La arrogante, exagerada zona de superestrella... Mejor ignóralos, bro. Ellos saben que la zona es real. Todos los grandes deportistas en algún momento se encuentran ahí. ¡Tranquilo! Y no olvides el entrenamiento especial que tenemos mañana. Lo que sea que eso signifique... Sí, Tony Bird y sus amigos no se van a quedar con los tres puntos de la Superliga, dude. ¿El cuarto de Ron Nebitt? ¿Estrella de Rock? ¿Estrella de cine? Bueno, ahora el cuarto de Ron Nebitt es... ...el hogar de una estrella de fútbol. ¡Qué extraño! ¿Un sueño californiano? Este no es un sueño, Shakes. ¿Entrenador? Sí, ese es mi nombre. Entrenador. ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? Estás en una CRB cámara de realidad virtual, pod y real virtual. ¡Guau! Bien, esto es fantástico. ¿Cómo funciona? Estás suspendido en una burbuja de gel en nuestro lugar de entrenamiento. Y vamos a simular que estás jugando fútbol de verdad, no virtual. Ok. ¿Y por qué? Porque mis jugadores... ¿Qué quiero decir? Tus compañeros de equipo se podrían beneficiar de tener una introducción de zona cerebro. Es brillante. Es brillante. Encontramos que parte de tu cerebro controla la zona y luego forzamos una zonalización a otros super estricas durante el juego. No necesitan mi ayuda. Todos son fantásticos. Por eso somos tan buenos. Somos un equipo... ¡Suficiente! Estás en lo correcto, Shakes. Imagina si todos pudiéramos compartir nuestras habilidades. ¿Qué necesitas para crear la zona? ¿Una pelota? Pelota en movimiento. Pelota en movimiento. 804 o 904. No le veo nada de especial a este entrenamiento. Entrenador, no nos puede culpar a nosotros. Estas charlas sobre la zona, las apariciones en televisión, las portadas de revistas, todo se le ha subido a Chase a la cabeza. Yo confío en ustedes para que lo mantuvieran enfocado. Pero entrenador, anoche lo dejamos en su cuarto. Se puso tan molesto con la confusión de su llave. Un momento. ¡Alto! Oye, gracias por lo que sea que hayas hecho. Shakes tenía una reserva con el número de su camiseta. No, no, entrenador. Alguien más importante que yo se estaba hospedando en la 10. ¿Verdad? Primera vez que lo escucho. Castillo Marchand. Habla el entrenador. Oh, entrenador. Buenos días. ¿Y cómo va la franja? ¿Podría hablar con la persona de la recepción que nos tomó las reservaciones? Sí, claro, entrenador. Pásame el libro de reservas, por favor. ¡No, no, no! ¡El libro de reservas! ¡El de reservas! ¡Oh, lo siento, entrenador! ¡No pásame el libro! Oh, 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 oh. Me temo que no sé quién le ayudó anoche, señor. Esto es algo muy irregular. Como yo. También soy muy irregular. ¿Dónde estás, Shakes? Ah, necesito rivales. ¡Activar, Garra! ¡Hey, Shakes! ¡Guau! ¡Qué bueno verte! Solo quiero decirte cuánto respeto tengo por ti como jugador. Entrenador, ¿por qué Garra actúa tan raro? ¿Raro? Sí, está demasiado amable conmigo. Muy bien, hermano. Oh, bien. Tú y Garra son archienemigos. Esto debe arreglarse inmediatamente. ¿Qué tanto miras, perdedor? Ese sí es, Garra. Esto no es fútbol, entrenador. Esto no es real. La zona se trata de estar en el lugar y el momento indicado. Dime lo que necesitas, Shakes. Ayúdanos a encontrar el ambiente perfecto para ti para recrear la zona. Muy bien. Agregue líneas. Ah, sí. Y... ¿porterías? Sí. ¿Estadio? Sí. Y a todos los de Invencibles Unidos. ¡Sí! ¡La victoria será mía! Digo... Nuestra. Continúa. Yo te miraré desde afuera. Cuando los superstricas nos enfrenten, tendrán que enfrentarnos con 11 jugadores. ¡11 jugadores! ¡Virtuales! 24 horas. Es tiempo para declarar oficialmente que Shakes desapareció. No, 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 no. Yo también. Me siento mal por ser tan rudo con él. Shakes lo puede manejar. Él también puede manejar la fama. Está pasando algo más. ¿Qué? El sujeto es mi compañero en la delantera. Lo conozco. ¿Y qué hacemos? Iremos a donde lo vimos la última vez. No te preocupes, Shakes. Nada me va a distraer hasta encontrarte. Oye, este es mucho mejor que mi cuarto. Hay cosas de lujo. Todo totalmente automatizado. Afuera y por dentro. Pero lo mejor es... La cama de tamaño Super King hecha para un raid al fútbol. Lo siento, Shakes. Te voy a encontrar. Pero antes tomaré una pequeña... Muffy. El Muffy tiene el cabello azul y las garras afiladas. ¿Oh? ¿ Shakes? ¡Sí, sí, Shakes! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos, Shakes! Francamente, entrenador, encuentro todo esto un poco raro. Realmente así no es como debería estarme preparando para el juego con Technicali. Pero te he dado todo lo que has pedido. Sí, pero no se siente real. Necesito la energía de un partido. Necesito la locura. El ruido. El caos. Necesito a los fans. ¿Y por qué no lo dijiste antes? ¡Chakes! 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 Esto está mucho mejor. Ahora todo depende de ti, Shakes. ¡Encuerno la zona! ¡Y la gloria de la Superliga será mía! ¡Para siempre! ¡Ja, ja, ja! Pero hazlo pronto. El partido iniciará. ¡Oh, me encanta el cuarto de Ron Nebitt! ¿Un pasadizo secreto? Este tipo se cree el dueño del pueblo. Él tiene su cuarto aquí y trae toda su ropa sucia para que yo la lave. Oye, a mí me toca lavar mi ropa tres o cuatro veces al día. ¡Oh, tú no, cuatro ojos! ¿Ese es Ron Nebitt? Él es el monstruo de Moff, Einstein. Es el cuarto de Tony Byrne. ¿El famoso Tony Byrne? Sí, tengo que entregar toda esta ropa al equipo antes del partido, por lo que no puedo quedarme aquí charlando. ¿Vienes o no? Ya verás, Shakes. Te voy a encontrar. ¡Shakes! 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 Creo que debemos decir que Shakes está perdido en Los Ángeles. Cuando faltan pocas horas antes del juego decisivo en la campaña de la Superliga, las esperanzas de encontrar al delantero estrella de Los Superestricas se están disminuyendo. ¡Shakes! ¡Shakes! Shakes está aquí en algún lugar. Klaus y Lanky jugarán al inicio. Shakes y el matador estarán de vuelta en el campo antes de que podamos decir... Termina el juego. Oigan, será mejor que regrese antes de que puedan decir eso. Oye, matador. Si estás haciendo alguna investigación en campo enemigo, sugiero que uses un mejor disfraz. ¡Shakes! 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 Nunca pensé que estaría haciendo barra por ti, Shakes. ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es por los fans. ¡Sí! La zona está localizada en la Oceana Futbolada. No tengo más tiempo de disfrutar otro momento de mi genialidad. ¡Descarga! Hola, entrenador ¿Me vienes? Es hora de llevarle estas capuchas al equipo ¿Puedo salir de aquí? Entrenador Ahora todos los jugadores de Tacticali tendrán acceso a la zona con solo tocar un botón ¡Hora del juego, Muffy! Vamos al lado del campo Todo lo que tú digas, lunático Bien, el espectáculo debe continuar a pesar de las trágicas circunstancias ¿Qué está pasando? Entrenador Tengo la sensación de que me engañaron No te preocupes, Chase, te voy a sacar de aquí Muy bien Ahora, a pelear Comienza el partido y Superstricas lleva a la delantera Parece que será un partido sencillo contra Tacticali Superstricas tiene el balón en una magnífica posición Pero sus delanteros aún tienen mucho por hacer Y lo hacen con estilo Lanky tiene un remate directo al arco ¡Ay, ya! ¡Alguien salió de la nada! ¡Guau! ¡Es Chuck Cheeperson! ¿Qué ha pasado mal? Con razón, Tony estaba tan obsesionado con la zona ¡Esto es fantástico! ¡Fantástico! 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 ¡Col es! ¡Técnicali ganando uno a cero! ¡Los hombres de Tony Bear está mostrando un juego brillante! ¿Esto sí son los de technicali? ¡Sí! 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 Es decir, me encantan estos antiguos videojuegos. ¡Blim, blim, blim! ¡Blim, blim! Bueno, ya finalicé el juego. Digo, perdí. ¡Qué mal, miraré el partido! Vamos, Matador. ¿Dónde estás? ¡Estúpida burbuja! ¡Prepárate para encontrar una muerte prematura! ¿Cómo? No lo sé, pero... ¡Oh! ¡Muffy! ¡Tú me puedes ayudar! ¡Ah! ¡Sal de ahí, libre del gel! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Super Strikas perdió sus dos delanteros estrella y Tecnicali ha encontrado su juego! ¡Las cosas no se ven muy bien para los hombres del entrenador! Tú lo has dicho, Mike. Yo nunca había visto jugar a Tecnicali así de bien. ¡Ah! ¡Ah! Lo que sea que significa la zona, estoy segura de que John Johnson Jr. está en ella. ¡Gol! ¡Ah! 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 ¡Me siento en la peluja, Brenda! Primero los Super Strikas son superados por Tecnicali y ahora sus fans están celebrando el gol de John J. Johnson. ¡Ah! Lo que están celebrando no es el gol, Mike. ¡Es el regreso del matador! Tony, la mascota de Tecnicali. ¡Matador! Yo era hora. ¿Qué está sucediendo? Soy yo, entrenador. ¡Shakes! ¡Shakes! ¿Pero qué estás haciendo ahí? Una larga, larga historia. Pero creo que todo lo planeó Tony. ¿Hm? Parece que la mascota de Tecnicali se ha cambiado de equipo, ¿homo? Muy bien, Buffy. Así será. ¡Ah! Igual no me importa. ¡Traidor! Acaba de entrar al campo. Y el matador ya hace toda la diferencia. ¡Oh, qué fue eso, Brenda! ¡Es el arquero de Tecnicali! ¡Qué buen trabajo del arquero! ¿Cuál, Brenda? ¿Su arquero? ¡Oh, esto es peloso! ¿Sabe? No son los jugadores. Es su capucha. Si lo que dices es verdad. Si es que es posible. Tony Baird puede activar el nivel con que juegan fútbol cada uno de los jugadores. Sí. Solo tengo que idearme la manera de vencer a Tecnicali con mi propio juego. ¡Esta es la oportunidad de Tecnicali de aumentar su ventaja! ¡Pero no así, Brenda! ¡Sí! Yo no lo entiendo. John J. Johnson jugaba en otra posición. ¿Y por qué ahora no? ¿Y por qué Tony juega con un videojuego en un momento como este? ¿Ah? Ah... Entrenador. ¡Cuéntales! Tony solo puede utilizar los controles sobre los jugadores uno a la vez. La carga para activar la asociata futbolata consume todo el poder de las capuchas. ¿Entonces existe una forma de disminuir el poder de Tecnicali? En efecto existe. Haremos que el plan de Tony se quede sin energía. Un jugador a la vez. ¡Sólo quedan tres! ¡Eso es todo lo que necesito para enseñarle al traicionero Muffy una lección! Y también, vencer a super estricas, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Lo que sea! ¡Esto tiene que funcionar! ¡Qué extraña estrategia la de los super estricas! ¡Es como si quisieran que Tecnicali tuviera la pelota! ¡Sí! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Es como si Ojo de Águila le llegara a la mente de Tecnicali! ¡Comen de ellos como si juegan fondos de entrenamiento! ¡Lástima que lo están llevando directo fuera de la cancha! ¡Qué bien! ¡Está funcionando! ¡Sí, pero aún a Tony le queda una zona por activar! ¡Y se nos está acabando el tiempo! Creo que sé la manera de que Tony malgaste su última zona. ¡Estúpido Muffy! ¡Tú nunca me gustaste! ¡Te voy a enseñar lo que... ¡Oh, oh, oh! ¡Muffy! ¡Sabía que volverías a mí! ¡Ay! ¡Oh! ¡Súper estricas! ¡Súper estricas! Ah, ahora la mascota de Tecnicali está animando a la barra de los Súper Strikas. Parece que Tateo Staddington tercero tiene problemas con sus cordones. ¡Súper Strikas! ¡Súper Strikas! Bien chicos, Tecnicali está oficialmente en la zona del no retorno. Mostremos de cómo se ve la verdadera zona, brother. ¡Súper Strikas! ¡No me gusta ver esto! ¡Súper Strikas está atacando a la mascota de Tecnicali! ¡No lo están atacando, Mac! De hecho, ese no es Muffy, es Shakes. ¡Es cierto! Lo hicieron chicos, pero ahora necesito salirme de este disfraz. Me siento engañado y muy solo. ¡Buen trabajo, chaval! ¡Buen trabajo, amigo! ¿Entonces imagino que la zona sigue siendo un secreto, Shakes? ¡Claro que sí! Tony probó que no puede controlar la zona, porque no está en ningún lugar. ¡Está aquí dentro! Así que finalmente podrás descansar en la habitación número 10, Shakes. Sí, requiero un largo y atrasado mega sueño. ¡Oye, dame! ¡Oye! Pero, eso es... El cuarto de Tony Bird. Sí, yo sé. Dame el Muff Monster y toda su ropa vieja y olorosa. Voy a dormir en el piso y a lavar su ropa. ¡Gracias por escoger el curso de audio para entrenamiento de Brown Rocker Hour! ¿Es el tercer día y se te está reventando una tripa? Bueno, espero que tengas muchas, porque hoy vamos a reventar otra. Correr 10 millas, nadar 3 millas, 100 abdominales y hacer muchas figuras con el balón. No dejes que nada se interponga en el camino del éxito en la profesión que has escogido. Trofeo de la Superliga, aquí vamos. Increíble, asombroso, impresionante, imposible. El glamour, la gloria, los chocolates elegantes en tu almohada de hotel. Esto es Skyball, el torneo más imponente de fútbol que se juega en lo más alto del mundo. ¡Es genial! Skyball 5 es un torneo que se juega en el último piso de mi nuevo hotel, la Mirals en Dubai. Por primera vez en la historia del fútbol, el ganador será por votación del público. Olvídate de la Superliga, esto sí es fútbol en su más alto nivel. Los sultanes pueden tener sus mañas. Yo me quedaré con el fútbol de verdad. Y en el sorteo de Skyball Ultimate 5 se juega a sultanes contra Superstricas. ¿Ah? Puede que sean los campeones Superstricas, pero en Skyball 5 yo pongo todas las reglas. La Superliga es lo único que me importa. El Skyball se ve espectacular, pero es solo otro pasatiempo del jeque. Negativo, dude. El propio Gran Cajuna me pidió un equipo de ataque del más alto nivel. Imagínate, hospedarnos en el hotel más costoso del mundo. Jugar fútbol en el edificio más alto del mundo me da miedo. Con vistas sobre el desierto por entre cuatro paredes de vidrio. Sí, claro, pero el vencedor se la ha escogido por el voto del público. Es fútbol, dudes, pero bajo otras reglas. A mí me suena como un absurdo reality show. Así que terminaste el tercer día, ¿cierto? Claro que lo hiciste. No me decepcionarías a mí, ¿verdad, amigo? Recuerda los consejos que tenés. He logrado distraer tu atención de los cursos de autoayuda. Matador, resulta que Brock es el mejor líder motivacional. Ah, hablando del mejor majestuoso. Me da vértigo de solo mirar arriba, ¿ya? Solo unos cuantos podrán ver el partido en vivo. Pero están esperando una audiencia televisiva que rivaliza con el partido final de la Superliga. Vayamos arriba, quiero ver a qué nos enfrentaremos. Mis queridos superestricas, ¿estar preparados para vivir como nunca antes lo han hecho? ¿Estar listos para jugar como nunca antes han jugado? Salgamos de este viento del desierto. La Mirage, ¿esto es francés para de Mirage? Cuenta con la decoración más costosa del mundo. Jarrones de la Dinastía Minchina, huevos de Fabergé de Rusia, chetran ponis de... Chetran, yo supongo. No ahorramos en nada. Ah, los gastos definitivamente se han restringido en la tienda de recuerdos. Y con el espíritu de la Mirage, un recuerdo de Skyball para cada participante. ¡Increíble! Valores de fútbol hechos en oro. Tómenlos, son para ustedes. ¡Qué cool! Ambos equipos se hospedarán en la Mirage 48 horas hasta que se termine el torneo. ¿Qué les dije? Un reality show. Tengo la agenda llena para ustedes, pero primero lo primero. Bienvenidos. Me pregunto, ¿en qué piso nos quedaremos? La vista debe ser impresionante. En el edificio más alto del mundo, en el último piso. ¿Qué? ¿Planes de contingencia? Todo marcha como lo acordamos, Jake. ¿Mercadeo? El comercial de TV está listo para salir al aire, Jake. ¿Plema? El satélite dice que las condiciones serán perfectas. Un discurso. ¿Los reportes del evento están de acuerdo al horario? ¿Por cierto? ¿Usted es el mejor? ¿Seguridad? Nadie va a ningún lado sin que nosotros lo sepamos, Jake. Bien. El escenario está listo para un evento fantástico. Y para que ganemos nosotros. ¡Qué bufete tan elegante! Es increíble. ¡Wow! ¡Qué despliegue! ¿Están disfrutando de la comida? Estos ingredientes vienen de todas partes del mundo. Pero parece que los sultanes están comiendo poco. Muy poco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Todavía no tenemos entrenamiento allá arriba y ahora nos está llenando con comida costosa? El otro chef del año pasado. ¿Shakes? Sí, jeque. ¿A qué hora empezamos mañana la práctica en la terraza? Tendrás que preguntarle al dueño del hotel. ¿No eres el dueño? Sí, pero no sería justo con los sultanes. Pregúntale a su entrenador. Pero también eres su entrenador. Sí, claro. Pero el jeque nunca lo permitiría. Pero tú eres el jeque. Hay tantas cosas increíbles que hacer en este hotel. Tratamiento con rocas calientes en el piso octavo. De compra en el pabellón. Bingo en el quinto piso. No. ¿No le gusta el bingo? Kibet picante. Demasiados Kibets picantes. Día cuatro. ¿Recuerdas el credo rock and roll del día uno? Una reunión de rock and roll muy activa. ¿Estás listo, chico? Levántate. Una taza de café en tu mano y en la otra una tostada. Vamos a brocandrolear, chico. Sí. Si el jeque no nos da lo que necesitamos, yo haré mi propio campo de cuatro paredes. La gente trata de hacerte caer. ¿Te dice que no debes vivir? ¿Te dice a dónde puedes o no puedes estar? Bueno, aquí yo te doy un consejo. Oh, oh. ¡Hey! No hagan ruido. No es que yo necesite descansar o algo así. Solo digo que por favor no hagan ruido. ¿Desquitándose con la porcelada? Solo intento entrenar. Vean cómo los sultanes aclararán las cosas cuando le ganan a los superestricas. Los campeones de la Superliga en el Skyfall Ultimate 5. ¿Crees que olvidaron que los goleamos 4-1 a la temporada pasada? Sí, pero con esto de los votos, este es un juego diferente. Chase, bro. Un hotel elegante no es un buen lugar para entrenar. Claro, capitán. Hola, chicos. ¿No estarán dirigiéndose a la cancha de la terraza, o sí? ¡No! No se les permite la entrada a nadie. ¿Y entonces a dónde van? ¡Abajo! Parece que están practicando algo más que fútbol. Típico. No puedo creer que no le preguntes a nadie. No necesitamos ayuda. Tranquila, yo te llevaré allá. Lo mismo dijiste hace 10 minutos. Betácora del capitán. Fecha estelar 21-32.5. Me he dado cuenta... Tiene que ver esto. Va hacia arriba, tal como usted lo dijo, señor. Él es persistente, no hay duda. Pero no te preocupes. Se han tomado las medidas del caso. ¡Bingo! ¿El bingo es en el helipuerto? No, es en el quinto piso. Creo que este es un lugar increíble para jugar fútbol. Nadie dijo que no entrenáramos aquí. ¡Guau! Las condiciones son... increíbles. Debo contarle al entrenador. ¡Bingo! 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 ¿Qué estás haciendo? en el helipuerto. Y ahora... acabas de patear este costosísimo regalo del edificio. Espere, ¿usted cómo lo...? ¡Olvídalo! Tú no querías jugar la forza de Skable 5. Y bien, tu sueño se hizo realidad. ¡Te quedas en la banca! ¿Jakes en la banca? El entrenador ha descrito a su delantero estrella como un rebelde antes del partido contra sultanes. Él no estaba muy convencido del tema. Eso no significa que no lo necesitemos. No se preocupen. El jeque no tiene nada que detenga a Rasta y a los muchachos. ¡Bienvenidos al campeonato que hemos estado esperando y no nos habíamos dado ni cuenta! Hoy los sultanes llevan el fútbol a un nuevo nivel. Cuatro paredes de vidrio en la azotea del hotel más alto del mundo. ¡La Mirage! ¡Mantengan sus ojos pegados en sus pantallas y sus teléfonos en sus manos! ¡Sí, amigos! Por primera vez el ganador de un partido de fútbol será definido por votación. ¿Qué? ¿Están robando mi estilo? No hay nada en el reglamento sobre usar gafas, matador. Oh, claro. Es porque no existen las reglas. Solo votos. Y en el viejo rojo, duro y blanco, las noticias de ayer. ¡La Superliga tiene superestricas! ¿Eh? ¿Quién escribió esto? Y con el glorioso verde, los anfitriones, los dueños de casa, los próximos... ...mega campeones y los más opcionados a ganar hoy, los sultanes FC. ¡Sí! ¡Hemos practicado esto mil veces! ¿Conocemos el plan, verdad? ¡Claro que sí! ¡Ahora, les mostraremos! ¡Y comienza! ¡Todos están emocionados con esta nueva forma de juego! Bueno, no todos. ¿Pueden creer quién está ahí en la banca? ¿Tal vez todavía puede ayudar? Eso depende. ¿Él puede votar? Personalmente no votaría por superestricas en este momento. ¡No me gusta jugar con una paleta de vidrio! ¡No estoy acostumbrado a sentirme tan mal! ¿Por qué los sultanes de repente son mejores que nosotros? ¡Un momento, un momento! ¡Qué investigante de comprar el pabellón y con el pinto piso! ¡Me quedas en la banca! Yo... Tenía razón. El jeque se ha burlado de nosotros desde el principio. Apuesto a que los sultanes se hospedaron en un piso alto y que practicaron aquí arriba. Me pusieron una trampa para que no pudiera jugar. Me pregunto qué más sorpresas nos esperan. Rasta tiene todo bajo control. La altitud está jugando contra nosotros. Debemos usar las paredes. ¡Ya sé! Usen las paredes para hacer que no puedan interceptar los pauses. Es como si estuviéramos jugando ping-pong. ¡Qué golazo! ¡Y se nota en el resultado! ¡Cuidado, sultanes! ¡Vamos, amigos! ¡Podemos hacerlo! Bienvenido a la fiesta, Chexbro. ¡Bienvenido a la fiesta, Chexbro! ¡Bienvenido a la fiesta, Chexbro! ¿De menos un minuto? ¡Buen trabajo! ¡Ahora alistémonos! ¡Cambian al hidrarrojo! ¡Mírenme cómo uso las paredes! ¡Bienvenido a la fiesta, Chexbro! ¡Sí, amigos! ¡Eso es! ¡Las gafas! ¿Así que te quieres parecer a mí, chaval? El jeque nos ha estado engañando. Llegó la hora de que entres. ¿Ok? ¿Shakes? ¡Sí! ¡175! ¡Vamos al desembate! ¿Qué están buscando ahora? No encontramos ningún salón de bingo. Entonces nos inventamos nuestro propio bingo. ¡Bingo de ascensor! Montamos en los ascensores y usamos los pisos que escoge la gente para jugar bingo. Tomaré las escaleras. ¡78! ¡78! ¡78! ¡78! ¡Oye! ¿Dónde están los de rojo? Es el matador contra el mundo allá afuera. Parece que todo esto es un poco injusto, ¿verdad? No podemos decir nada malo de los sultanes, el jeque o la mirage. No extraño la Superliga. ¡Oigan! ¡No hay respeto aquí! ¡Esto es fútbol, no un circo! ¡Pues está ganando votos, Mike! ¡Se termina el primer tiempo! ¿Qué puede hacer Superstricas durante el descanso, además de limpiar la arena de sus ojos? ¡Cargue esto en la cuenta de mi cuarto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tú pagas las vacaciones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Shakes? ¿De Superstricas? ¿Sí? ¡Yo soy su gran admirador, Shakes! ¡De verdad! ¡Tengo todos los DVDs de los partidos de Superstricas! Gracias. ¿Has oído hablar de mí? Claro. ¿Brock Rockenhowr? ¿Disculpe? ¡Brock Rockenhowr! ¡Entrenador motivacional! ¡Adelante, entrenador de vida! Soy su gran admirador. ¿De verdad? ¿Será que vas a necesitar un poco de genialidad de Brock arriba? ¡Oh, oh, oh! ¡Ojos locos! ¡Garra de tigre! No, gracias. ¡Wow! ¡Hay más polvo aquí que en mi colección de discos, man! ¡Vamos! ¡No está tan mal! ¡Mis ojitos! ¡Mis ojitos! ¡No veo nada! ¡Estoy bien! ¡No te quejes! ¡Nuestra única ayuda ha desaparecido! Estábamos ganándole a estos hombres en este estilo de juego, pero sin visión. Shakes dijo que el jeque tenía algo planeado para despistar. Yo debería haber imaginado que sería algo tan exagerado. Nada que unas buenas gamas no solucione. ¡No! ¡Mis ojitos! Lo siento, entrenador. Realmente me equivoqué. No te des tan duro. La votación favorece masivamente a los sultanes gracias a su rendimiento nuevo de la Tormenta de Arena. De repente los Superstricas se ven preparados para estas condiciones. ¿Estarán suficientemente preparados? ¡Te ves muy bien, chaval! Pero no te atengues demasiado en una marca registrada. ¡Hala! Superstricas encontró su juego en las alturas. Pero todavía hay una enorme diferencia. ¿Cómo van a forzar un aumento masivo de votos? ¡Listo! Ahora depende del resto del mundo, creo. ¡Ya han estancado! El tiempo se agota y parece que los votos no llegan para los Superstricas. ¿Podrán hacer algo para que los votos suban a su favor? Ojalá hubiéramos tenido tiempo de entrenar aquí arriba. ¡Ey! ¡Mándalo hacia acá! Creo que puedo hacer algo para que los votos suban. Cualquier cosa que hagan ahora es muy poco. O muy tarde. ¡Aquí van, venda! ¡Ah! ¡Eso no ayudará mucho a los Superstricas! ¡Es increíble, Mac! ¡Mac! ¡Mac! ¡Se está demoliendo! ¿Podrás hacerlo, amigo? ¡Por supuesto que sí! ¡Contra todo pronóstico, Shakes lo ha hecho! ¡Contra los pronósticos y contra el viento, Mac! ¡Shakes acaba de escribir el libro sobre cómo jugar en cuatro paredes! ¡Esa fue una de las mejores jugadas que he visto! A excepción de las mías, claro. ¿Cuántas pelotas tuviste que patear desde el techo para perfeccionar eso, amigo? Pues, la verdad, solo una. Pero una verdaderamente gustosa. Muy impresionante, Superstricas, pero se terminó el tiempo y los ultanes los aplastaron en votos. Ah, el partido terminó, pero la votación no. Pero, pero... ¿Qué dicen las reglas sobre eso? ¡Oh, cierto! ¡Ah, no hay reglas! ¡Sí! ¡Superstricas ha ventaja a los Superstricas en la inauguración del Skyball Ultimate 5! ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy divertido, el juego de cualquiera. Que volvamos a hacerlo la próxima temporada, ¡fantástico! No te metas con mis muchachos, ¿ok? Porque siempre perderás. Bueno, seguiré con mi tablero con incrustaciones de diamantes y enchapado en oro. ¡Que alguien me traiga el tablero y cabo...! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.